bueno saludos en la parte final del vídeo anterior estaba por hacer una copia de un plomb de esta parte acá eso es lo que me va a esto de hacer una copia clónica lo que me hace es que bueno los parámetros de esto lo mantiene paramétricamente en esta parte de la copia si queda una modificación de lo original la copia va a modificarse también es lo que quiera aquí vamos a colocar este este cuerpo está este elipse en modo construcción en la tenemos voy a hacer la copia y después de moverla y no voy a ajustar a que después voy a ajustarlo para que para que quiera donde quiera entonces me voy a colocar aquí hace falta colocarse allí en el espacio virtual voy a seleccionar aquí todo esto incluyendo la el segmento este para acá y ahí es seleccionado todo está y ahora me voy donde dice copia clónica o clonar fíjense que aquí esté para copiar pero tiene varios tipos puede moverse se puede copiar y ahora le voy a decir donde la quiero lo bueno de esto es que esta posición de que la referencia es esta y la va a tener porque lo bueno de esto que les decía era que una vez que la colocamos allí si si no es el lugar en el que queremos la podemos mover pero manteniendo los parámetros tal cual ahí se se copió si lo hicieramos allí eso quedaría muy mal vamos a moverla para que se ajuste a lo que es el edificio que esto debería estar en modo normal ahí la tengo pero ahora esto no está completamente restringido vamos a restringirlo y con darle restringir la coordenada a cualquier punto eso queda queda completamente restringido voy a restringir la máquina con el candado y ahí tenemos por ahora yo no voy a usar estas coordenadas y ahora voy a volver a hacer la copia clónica de éste lo voy a hacer acá donde vengo por acá selecciono seleccionó todo esto y ahora le digo que haga el clon de esto que lo haga por acá entonces aquí que crea un clon de la geometría seleccionada y ahora lo coloco en alguna parte por aquí ahí está vamos a colocarlo aquí en modo normal y vamos a pasarnos al espacio virtual para que esto de aquí no pasase mucho entonces vamos a pasar el espacio virtual y ahora ajustamos esto piense que en principio este punto estos tres puntos deberían estar en la misma en la misma recta vertical en la como se decía yo no estoy muy seguro de que la fabricación esto haya sido matemáticamente perfecta por decirlo entonces ahí tengo el otro en la otra elipse el croquis todavía no está completamente restringido le voy a decir aquí que le dé al candado aquí el croquis completamente restringido esta parte como este modo construcción no va a afectar la instrucción bueno a este croquis nos voy a llamar botones pequeños y la instrucción de esto si recuerdan el botón grande tiene una longitud una altura de 5 milímetros esto lo voy a hacer de 3 milímetros así porque eso lo medico aparte no en la fotografía sino acá entonces cerramos esto vamos a llamar a este botones pequeños en la etiqueta y etiqueta llamarlo botones pequeños o chicos para que no caigan por si acaso chicos y vamos a esto lo vamos a destruir pero antes de destruirlo vamos vamos a ver y vamos a crear una nueva propiedad una propiedad que va a estar en el mismo botones lo vamos a llamar botones botones chicos vamos a seguir con esto en el próximo vídeo invitándolos como siempre a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan que le den a la campanita para que les avise cuando sube otro vídeo y que bueno que le den la exilio saludos